¡Suscríbete al canal! Y sin temor al que dirán, miradas van y vienen entre ellos. ¿Será acaso que hoy lo cuentan todo? Alejandra, la gente te tacha de cosas bastante feas, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando, bueno, ya es un hecho que estás con Carlos José? No es ningún hecho, nada. La gente ve lo que quiere ver y pues yo me siento muy leí y contenta con mi trabajo. La gente dice que le quitaste a Carlos José a la gringa. No, no es así. Has triunfado tú. La gringa quedó en el pasado. Hoy reina Alejandra Gavilanes en la vida de Carlos José. Carlos José, ¿qué hay de cierto? Que Alejandra va a ingresar al quirófano. ¿Es verdad o mentira, Carlos José? Cuéntame todo, que le estás recomendando hasta con un cirujano. ¿La quieres tunear? ¿La quieres tunear a Alejandra? Ella trabaja en un medio de comunicación. Aparte de eso, es cantante. Ha cantado durante muchos años en diferentes agrupaciones y quiere hacerse una mejora, quiere ponerse chichis. Yo siempre le he dicho que no necesita nada, pero ella, bueno, ¿no? Tú sabes que las mujeres son un poco vanidosas. Y yo como compañero la apoyo, obvio. Si ella quiere hacerse algo chévere, yo le puedo recomendar a alguien, yo lo recomiendo, con mucho cariño. La gringa dijo que eras un oportunista. La gringa dijo prácticamente que te estás metiendo en esta relación. ¿Eres un oportunista, Alejandra? Yo no vengo hoy, o yo no me estoy haciendo conocer por eso. A mí me conocen como la presentadora del programa Sorteo Ganador Milano, más no como la Alta o alguna otra cosa. ¿Te duelen esos comentarios? No, dicen que la verdad duele dependiendo del vuelo que sea de ella. Le dijo oportunista la gringa a tu compañera, a tu futura novia. Oiga, oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen futura novia? ¿Qué le puedes decir a la gringa? Mi compañera de trabajo, y yo con respecto a eso, ¿qué hace un hombre metiéndose en una discusión de las mujeres? Yo soy bien baroncito, bien caballero. Yo no creo que yo debería meterme. Si ellas dos tienen algún tipo de problema, algún tipo de discusión, deberían arreglarlo entre ellas. Yo no tengo nada que ver ahí, no me atrevería a opinar, porque creo que no es de caballero hablar o referirse a una mujer. Eso es algo que nunca voy a hacer y es algo que no va a pasar. No, por mi parte no voy a dar paz. O sea, que pelee, si quiere pelear, pues que pelee eso. No, por mi parte no voy a dar paz.